En primer lugar, quiero agradecer en nombre de todos los seguizados la presencia de todos ustedes, al Departamento de Areas Contables por la organización del acto, y a todos los que nos han apoyado durante el transcurso de nuestra educación secundaria. Bueno, llegó el día tan esperado por todos nosotros, nos graduamos. Hoy, culminamos una etapa maravillosa y fundamental en la vida de cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan cuando en primer año llamábamos a todos maestras o maestros? Sí, pasó tanto en estos cinco años o más. En este instante, no recordamos todos los momentos juntos, pero están ahí guardados en nuestra memoria y en nuestro corazón. Hoy, con emociones encontradas, nos toca decir adiós, o tal vez un simple hasta luego. De eso no estoy muy segura, pero de lo que sí estoy completamente segura es que tanto a ustedes como a mí, esta etapa nos marcó y nos formó para enfrentar la vida como personas adultas. ¿Qué más decirles? Si todos sentimos lo mismo en este preciso momento. Hoy, el destino nos separa. Ojalá y nos vuelva a juntar. De todos modos, solo quiero desearles el mayor de los éxitos en lo que decían emprender. Sueñen en grande, realicen esfuerzo, jamás bajen sus brazos, cumplan sus metas y sean inmensamente felices. Nunca olviden el permiso, el por favor y el gracia. Felicidades a disfrutar. Muchas gracias. Gracias.